¿Qué pasa, cuñado? ¿Cómo estamos? Pues aquí que estabas loca por seguir a la calle y tomarme una cervecilla. ¿Y vosotros qué contáis? Pues nosotros igual estamos con los niños que vamos, que estamos, que nos tiramos de los pelos. ¿Y el Paco dónde anda? Paco, pues... ¡Míralo! Por aquí viene. ¡Eh! ¿Qué pasa, cuñado? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Cómo le pegáis al birriate? Pues yo me apunto. Ponme una cervecita. Paco. Dime, Maite. Ahora mismo que me estoy acordando, dile a los cuñados que es lo que descubrimos anoche. ¿Lo que descubrimos anoche? Sí, Paco, el nuevo descubrimiento. ¿El qué? ¿Que le...? Si me mete un dedo en el culo mientras estamos haciendo el amor, ¿me produce un orgasmo brutal sin que yo signifique que sea gay? Paco, eso no, lo otro. Ah, la tele cae en Marti B.